10 de la mañana con 20 minutos y continuamos aquí en vivo y en directo en Coffee Break. Vamos a presentar a nuestro siguiente invitado. Se encuentra junto a nosotros el delegado Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Saavedra. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Muy bien, Marco. Muchas gracias por la invitación. Feliz estar de aquí en Canal 21 y, bueno, lo que vamos a conversar, contar en qué está el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la instalación. Así es, pues, lo que la gente quiere saber desde sus hogares, ¿cierto? Nos falta tan poquito ya para convertirnos definitivamente en región. Seguro de septiembre, menos de un mes casi, exacto. Rolio, coméntanos un poquito acerca de qué consiste la cartera. Bueno, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como lo dice, tiene dos tareas importantísimas que involucran algo que es donde más conocido, el Ministerio que entrega soluciones habitacionales. Pero tiene un segundo apellido que, de hecho, el mismo presidente Piñera lo ha señalado, que tiene que ver con el urbanismo y eso involucra a la ciudad, que es donde se acogen las viviendas y donde uno se desenvuelve en el día a día. Por lo tanto, el trabajo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo no es solo entrega una solución habitacional, sino que también trabajamos en el ámbito de las pavimentaciones, las calles, veredas, aceras, espacios públicos, áreas verdes, el mejoramiento de barrios. En fin, tenemos una tarea que nos hace llegar a cada una de las personas cuando llegamos con una solución. Esto no es que se fusiona, ¿cierto? Es una sola cartera. No, lo que hoy tenemos en la región es que existe la Seremia de Vivienda y Urbanismo, que es la autoridad, que no existe, pero a partir del 5 de septiembre va a existir. Entonces, la Seremia de Vivienda, que hoy está arraigada en la región del Bío Bío, tiene el rol, obviamente, de representar al Ministro en la cartera, pero también su tarea principal es poder identificar las necesidades de cada una de las comunas. Entonces, nosotros hablamos de levantar la demanda en vivienda, levantar las necesidades de calles, veredas, aceras, espacios públicos, áreas verdes, mejoramiento de barrios. Todo esto siempre dentro de los límites urbanos, obviamente, y en vivienda a cada extremo de la región. Y por otra parte, tenemos lo que va a convertirse en la Dirección Regional de Servio, que hoy funciona como una delegación. Hablemos en términos simples, es un buzón, donde se presentan solicitudes, proyectos, pero se derivan hasta estas fechas a la Dirección Regional de Servio Bío Bío. Por lo tanto, vamos a tener un Servio Regional, en donde sí se van a poder diseñar proyectos de pavimentación o revisar proyectos de pavimentación que presentan las distintas comunas, áreas verdes, espacios públicos. Y también ver el tema de los fondos. Exactamente, en conjunto, se trabaja junto con la Seremi, lo que nosotros llamamos PEGIR, pero en palabras simples, es el presupuesto que año a año nosotros estimamos para el año siguiente. De hecho, me tocó, llegando en el mes de abril, trabajar junto con la región del Bío Bío, el presupuesto de la región de Ñuble para el próximo año. Este año vamos a estar medio pobres todavía, porque estamos dependiendo del Bío Bío. Sí, este año 2018, la verdad que nos tocó como región un presupuesto que venía, o estaba a la baja, la verdad que nos dejaron la billetera, un perquito pobre. Pero sí, hay proyectos importantes, y de hecho hay proyectos que vienen de la administración del primer gobierno del presidente Piñera. Tú fuiste a Seremi en ese primer periodo. Efectivamente, y por eso conozco bastante bien la región de Ñuble, la recorrí de Punta Cabo, con soluciones habitacionales por terremotos y también con muchos planes de vialidades. Entonces, conocemos bastante bien lo que venía arrastrándose. Y todo lo que ocurrió durante todo este periodo, Ana. Exactamente. ¿Te atreves a dar como un balance un poco acerca de cuáles son nuestras deficiencias, o en qué tenemos que mejorar, dónde tenemos que apuntar más los dados? Bueno, conociendo desde antes la realidad de Ñuble, nosotros estimamos que en el campo de vivienda, y entendiendo que el propósito de la regionalización es que los recursos que entrega el Estado puedan llegar de mejor forma y mejor focalizados a, en este caso, nuestra región de Ñuble, a las 21 comunas. En vivienda nosotros identificamos que obviamente hay una gran concentración de necesidades que están arraigadas en el eje de la carretera autopista 5 Sur, San Carlos, Chigan, Chigan Viejo, Burne, Quillón. Pero nos quedan 18 comunas que hay que atender. Y en eso tenemos un alto porcentaje de ruralidad. Por lo tanto, trabajando en la confección del presupuesto para el próximo año, y de lo que tenemos hoy, estamos haciendo los ajustes para poder llegar de mejor forma a las 21 comunas con los distintos programas en viviendas, viviendas rurales, mejoramiento de viviendas, espacios públicos, pavimentación. Programas que tendrán mucho más fuerza el próximo año. Pero estos programas también, muchas veces, no sé si ocurre ahora en la actualidad, pero que también participan la municipalidad y las juntas de vecinos también, ¿no? En la parte urbana, digamos. Son los principales actores. Los principales actores, claro. Son conjuntos, obviamente, se fusionan. Hay muchos que también son cofinanciados cuando no existe el presupuesto necesario, obviamente, para ayudarlos a cabo. Efectivamente. Todo nuestro trabajo se focaliza desde el levantamiento con las familias, con los comités de vivienda, con los comités de pavimentación, con los municipios. Ellos son los que nos entregan ese insumo para nosotros poder elaborar los planes y volver de nuevo a poder ejecutar los proyectos de vivienda, como decía, y ciudad. El tema del presupuesto se ve este año para lo que es el próximo año, ¿no? Sí. Bueno, estamos desde... ¿Cómo vamos ahí? En el caso de BioBio, que se desagrega a la región de Ñuble, elaboramos un presupuesto bastante ambicioso, porque obviamente que las necesidades son muy reales de Ñuble. Y ese trabajo, que parte en el caso del Ministerio de Vivienda, en el mes de mayo, preparando un anteproyecto, viene una discusión al interior del Ministerio, donde ahí uno tiene que ir a defender las luquitas. Después, obviamente, empiezan distintas etapas con el Ministerio de Hacienda, donde uno tiene que justificar de buena forma que la necesidad es real y tenemos identificado a cada uno de los comités de los municipios, para, en definitiva, tener este anteproyecto que finalmente se discute en el Congreso, a fines de año, y es donde finalmente nos dicen, estos son los recursos para la región, y con eso, obviamente, empezamos la ejecución el próximo año. Y dan las prioridades, principalmente, ¿cierto? Exacto. ...se están perdiendo los recursos. ¿Cómo estamos con la instalación, Olivia? Estamos ya en tierra derecha, ¿no? Ha sido... estamos en tierra derecha, nos queda poquito más de 30 días. Es un trabajo arduo, porque no suelo decir, oye, se va a instalar una Seremi, se va a instalar un Servio, estamos hablando de que el Ministerio de Vivienda debiera albergar a unas 150 personas que tienen que llegar a cumplir distintos roles y tareas que son bien específicas en el área de la Seremi y en el área del Servio. Tenemos que ver el tema de dónde estar. El espacio físico. El espacio físico. ¿Está definido más o menos? Sí, bueno, nosotros vamos a partir el 6 de septiembre en nuestra actual delegación, que está en calle 18, 530, a un costado de la Municipalidad de Chillán. Ahí vamos a partir con la Seremi y el Servio regional, para después, durante el 2019, instalarnos, yo creo que ya más a fin del 2019, en el edificio de los servicios públicos, donde estaba la gobernación. Ese es un edificio... Ahí se está remodelando todo eso también. Claro, ese es un edificio que es Servio, por lo tanto nos vamos a instalar en la nave, por decir, en el ala poniente, para que pueda trabajar tanto la Seremi como el Servio y obviamente prestar el mejor servicio a la comunidad. Muchos desafíos, entonces, se vienen por delante. Y mucho trabajo también. Sí. Bueno, no te queremos quitar más tiempo, sé que andas con la agenda bastante arretada esta mañana y no, solo agradecer tu presencia esta mañana en nuestro matinal. Muchas gracias por haber venido a compartir y a entregar esta información a todos nuestros televidentes. Muchas gracias, Marco. Bueno, a la familia, un abrazo grande a la región. Esto no es fácil, pero hay algo muy importante que nuestra región, Ñubla, la construimos todos. Así que ahí apoyarnos y hacerlo con mucho cariño y mucho corazón. Lo digo, muchas gracias y mucho éxito en tu gestión. Muchas gracias, Marcos. Vamos a ir entonces a una pausa comercial. Ya regresamos en breve aquí con más Coffee Bray. Espérenos. ¡Qué buen caso!